Dueto de los Armadillos Dueto de los Armadillos De Rigo Flores Saludcita de la buena carnalito Re y olvide Ahí estamos mi hermano Saludcita de la buena Ahí estamos Y esto es tema más o menos Dice así carnalito Vaya para El festejado Y que cumpla muchos años más de vida Suéltale compadrito Rigo Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bolpino Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Quisiera ser un San Pedro Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadito en tu cama Con jazmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser su cumpleaños Le venimos a cantar Ahí te va cabrón De parte de tus jefecitos Que te quieren mucho